Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 25 de enero del año 2022 y estamos felices en récord porque tres cordobeses rasparon y ganaron al instante dos premios de 100 millones de pesos y un premio de 20 millones de pesos. Encuéntralo en todos los puntos de venta récord, compra tu raspa y gana al instante. Le llevamos a usted la transmisión del sorteo 10.420, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3365. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de la lotería les puede consultar en www.record.com.co. El número 5, primera balota. Número 8, segunda balota. Número 7, tercera balota. Y el número 5, en la cuarta balota. 5875. 5875 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.